¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hiciste? Mezsugos, pasé una vuelta a mi garcia. Sí, por favor. Mezsugos, un par de encima de siempre. Por favor? Porque es un par de encima de siempre. Por favor. ¿Vaciste? Es un pará, vare. ¿Vaciste, expresa una vuelta a mixto? Es un pará, en la otra parte, ¿Vací? Sí, sí. Sí, por favor, vamos a dejar de aquí, si es un pará, ¿Vacís? ¿Y quién es el jugador? Sí Dmitrés es el jugador del jugador. ¿Perdín su menoiador, Raffinali? ¿Demnis pruebas hacerfl��? ¿De qué bicic Birds? Tu radio a reminded. ¿Creí dos malos почти envarque? ¿No entiode. ¿No entra envarque el jugador. ¿Un jugador de frágamos? ¿Cuándor te ref Abu profile? ¿En Europa te refkill? ¿Están tres años repos. ¿ тол mundo te refug. ¿Cuás año esómico? ¿Hasta primero? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, vamos. Matt Pop partes. Hecho, ¿qué va a dejar? ¿Son blocos? ¿Qué heト Flynn? Sí, su marguet. ¿Y el Margueti ha estado de force 15 años aquí. Varia, vá設. Cosí, descubre. ¿Las cual fue mini-companман? Sí, Stew Sedolés, ¿cuáles quer gigantes como RozqualificHis. ¿Y el Drá fraction del proceso. Acillados como para de ser broma común Violeta Conrad y venvenidos al títulos en el niño cealylón que les ref điều которそれ equipo duro es primera vez. y se viva que se viva el gineca. ¿Y cómo se te acercar? ¿Eso quién es el que querés ahora? ¿Ton Tsocazobulo, ¿Ton Paquagiorgóvulo? ¿Gracias a tu Vulgares? Yo, tu Vulgares, te lo quiero. ¿Y tú? ¿Eso es el tipo de nacer? ¿Eso es el tipo de nacer? ¿Eso es el tipo de nacer? ¿Para ejemplo, ¿por qué se puede ver? ¿Y si sabes que si es el Vulgares? ¿Dienes las heridas a nuestro Vulgares? ¿Y si te damos, ¿no? 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 ¿Ton Neva? ¿Oúte más oúte muy? ¡Bam! ¡Telos! ¡Caaly nuchta, ¿sos? ¡Ena, due, ya! ¡Guglielmos, télos! ¡Cáτú! ¡Guglielmos, télos! ¡Polio, muy bien! ¡Caalyaméras, señor Chilindri, mi! ¡Muchas, señor Gianni! ¿Más, m' aréciz el ceneres, mi? ¡Más, m' aréciz el ceno, m' aréciz el aéras. ¿Y o qué, pió, ¿no? ¡E estándáxgues, m 7, m 7, m 7, m 8, m. ¡E estándáxgues, mamá! Hay una cenocia, pero no, 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 no! ¡Valá, después de ir ahora el volójo. ¡Más, casi! ¡No! ¡¿Valá, entonces este es el ceno, con pins amable! ¡Has aquí sin pola edad, ¡o marad, prá odd. ¡Valá, si! ¡Valá, si! Exacto.. El phosphorus Ella R$ El 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 Las El 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 En esa isa es deporte o alcalá. En aquí se cha una y gaza y se patean la po Gavin a saint. Me he haido de seguro que vean a la papa de gobierno. Padejera y llaman a la caruera. La coma en la bana vogue vogue. Es machucar así. Psic Wiederätal. Con este lado a discussed. ¿Vale, si seguía desde abajo si vas a poner a po news? Si te trabíjese una de las cinco dejecciones en cazón en su efecho. ¿Has hecho ahí? ¡Era bien! anders, la inan la mujer con salua de... la gente que enseñó ¡Gracias por ver! a la litti varias ато lyn mal hay tomás matters Lárisa Lárisa, Guyanina, Séris Pátra, no sé si es no sé si es ¿upendo algunas partes de Katerinys de la turismo y los pueblos y los pueblos hay grandes�idades ¿Caterinys se le Lambos? ¿no? y el lago de la turismo ¿no? ¿sabe qué es? ¿no se puede que sea el mayor parte de la turismo de la turismo ¿es la fraca? ¿no? ¿no es la Nisía? ¿no? ¿sá? S болero el rey Sámo, Mitylíny, choos 吃 por el pernullar si hay mucho agricultor, hay que seccionar el turismo y ha el meguaje y tiene un gran empleo y con un transporte y con un tipo de granemplos si es el Mitylíny, lo ponocha si es el granza duro Ravayla si es el que se ve si es el K cler suspension y yo leo, hed Costantina ¿por qué, gorilla? si es el taccionista si es el Taccionista ¿Qué es lo que hacemos ahora? una maxarra, 180 de su leo yo cada poco acaso su leo un asiat león díporo, díporo 1800 180, 6 taquitas 180, 230 de liga, si pijanes con 6, 170 si pijanes nada 3, 4,5 si pijanas, si pijanas, 4 horas para 1,4, 3,5 si pijanas, si pijanas ya se pijanas polyse pijanas, cacón y me proclaimed y si pijanas, si pijanas, si la mea xo i todo xori a, ahora travas a mi mea eftea tvaras mi mea eftea Y finalmente se llegue la Thessaloniki Y ahora, si tiene una Encuentra El 6 en el tipo de Older drive ¿C � Von any就是? ¿Se cucur o no? ¿No, no, 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 ¿no, no, 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 no Exacto. No, 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 no. que no estemos zorDIA eso ya tu lo vayas ¿qué tal vez? pero es el sol si usted dice si dice dice una engliza era cada vez, una de más. Paco solo, primero te cafac sync. ¡Lo le un grueso! Imagínate un besito, esta vida con algún cabal de más. Ay lo digo. Vanzísquyste que llame un cosmo. Con el resozcló tus fotografías o sí te con los boys. destruction oppolo no si ok no si Hay que ver qué pueden hablar. Yo en la vida, en la vida, he hecho una gran竹ica. Es bueno. Sí, es mejor que él era el personal. ¿Qué mejor de la vida? Es eso como se Dicino. Como se Dicino. El Sábado es Gatisio. El Sábado es Gatisio. No se me dio, ¿qué? Sí, yo no lo he dado. Creo que tenemos en la vida. Sí, en la vida es... Ese beans en la vida. Sí, sí. ¿Está en la vida? es una fila s manchmal que arquecinó él, cuando se aprovechó el piso, yo tengo una vida. Si me pido, y 20 años y .... y estándar aldescms y esto es el al тради... no se sien el alimo no se siente homem y no se siente nada no, es cierto se siente tanto si es el alimo ¿ele que hizo el alimo ¿lo he pasado? el alimo la gente era y lo haría y luego No, no, vamos a ver el Gatisio. ¿Puede que es el Gatisio? ¿Ves? ¿Ves? ¿Esta Gatisio? ¿Ves? ¿Equí el Gatisio? ¿Auto? ¿Tienes? ¿Pingan? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Eba? ¿Tiene? ¿La maja? ¿Se? ¿Vale, me dóces? ¿Quién? ¿No te lo spaso? ¿Tiene? ¿Qué es la cuchadora? ¿De qué es el Gatisio? ¿E, un espacio? ¿E, no? ¿E, no? ¿A no? ¿E, no? ¿E, no? ¿A no? ¿E, no? ¿E, no? ¿E? No, ni sí tardaron recordar musste alejo por que sabe Indeed in your house to your man and then he conseguimos So... ффocney JOSEPY It is OK Just that mis l inc as you You can't find him No, he had Bild ¡Natados,风! Tomás heal... P science promoter dial Chan ¿Qué es lo que está pasando? es la escuela. Ella dice el papai que tiene una escuela, piñe, 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 piñe. Pideñe, piñe. El la. Y sabe de cada casa en cada casa, si quiere. Segura. Peñe de una idea. Para una escuela. Para una escuela. Para una escuela. Para una escuela. ¿De lo que a tu profeses una escuela? ¿De los vayas? Los 10. Las 11. ¿De que tiene una escuela? ¿De 30? La que tiene una escuela? ¿De qué ha que uno acuado? ¿De lo? Manita. ¿De 30, 30 o 12? ¿De un mes, mil y o dos dólares y no, ¿Qué pasó? ¿Qué tal preciosa? ¿Cuál es tu momento? A parte lector no se property que le ha beim basador no. ¿Qué tal? ¿La Reciosa. ¿Vosnía, papes de la vóxnía? Porque la Reciosa es posible que los Reciosa es posible que la Reciosa es posible que la Reciosa es posible... . ¡Y Bosnia y Serbí y los Helléanos! ¿La Reciosa se es posible que den Capes de la Reciosa es posible a la Reciosa. Hay un trastorno del mundo. Hay un trastorno. Los Vosnes son 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 croates con turcos y albanos. ¿Los Vosnes? Trianbelecando, el Kanto. No hay un érno, un álacro de allá. Son un perdedor. ¿Los Vosnes? ¿Los Vosnes? ¿Los Vosnes? ¿Los Vosnes? ¿Los Vosnes? Enés, 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 enés y enés, 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 Tuidad, tuidad y su potencial, paying adblic Y en su coentrano Que el coentrano Como en realidad yo no hay muchos modos Los que no pasan 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 Cuando eran bastante Y pasan los coentrano Otra specialty E bien lo que piten. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en Tzipra, la primera vez que trae el Balboa El Balboa? Sí Yo te daré la mañana del 10 de junio del 1999 Opa Eee 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 Machuceros El Balboa Eee 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 I Eee 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 y después y hacán y ... 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 Elية Foucault Ibultis organizaron una obrajeta en legendario, que se Fulta, caray, caray Fulta, caray Pes, me pasas pernulles una mañana de prué, soy yo Oye, y tu semana Vas a mas pides una cada mesura y después de los Sábado Sipulsa 7.30, 8 pa, r Pήgαινα a estudiar, estaba en su horario 2 horas he febado Égrafa a la febada 4.06, he radio En el topecó Xecis me con el Mavrópolo, he hecho el cajón y el cajón Mezca y el gelaestos y paixaba el cajón y el cajón El cajón y el cajón y el ázchymón y... ¿Adió esta en la kiblia? Sí, 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 ¿qué es lo que hice? Sí, 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 sí. ¿Y hubiese el brazilianos aquí? ¿Va sale y sí? Me manuela, ¿qué es lo que es? ¡Ah! Deseして, me gusta. ¿Quién es, fijo? ¡Voy, estén, ma! ¡Sobará! Y los duen, los duermen, los duermitos. ¡True! ¡No, tú, tú, yo! ¡Cállate! ¡Cherebíns. Mezca, ¿qué? Fijo. No. La guitarra sustainability Beatriz Giro en la pareja, sus hijos, sus fieles Y tl. Tl. Periméren al agoníos Acuíte Metrópolis 95,5 IJETISTA SPOR Labtúpolis Agorazumem Agorazumem e pucamem Meταchirismenus elektronikus Upologistés, towers, ozones, tablet, laptop Και iPhone κινητά τηλέφωνα Με εγγύηση ενός έτους Με τριτά στο χέρι, άμεσα Ακόμη, service pc Laptop και κινητά τηλέφωνα Και επισκευές σε μητρικές πλακέτες Και κάρτες γραφικών Labtúpolis Victorosuggo14 Τηλέφωνο 2310 555-093 Labtúpolis Σε ρυθμούς τεχνολογίας Και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας Υπότιτρο της οικονομίας ¡Gracias por ver el video! 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 Lo queours of usaba en un kit de 1000€ y lo quellaron en un kit de 1.000€ y lo que hicieron en una de un kit de 1475€ o como otro que no le quedaron en un golf muy barrio a máximo antes de no lo gustarás pero solo con un cómodo con un alogato por muy barrio a máximo que se lesionó el golf muy barrio el golf 3, 4, 5% eran muy barrio a máximo de nuevo un montón deacciabas esta es la vida si llevas de un centro el único que quéd tugas era el comercio y de los agropolisicius pero cuando lo cont unconc pose el segundo de di都有 que se via el ilusino 네 porque el pasado no hay ni tan ya mu sake y así tenia muz Nadia muzreria no hay ni passe el pasado el Kalibanes sólo no hay tu no hay muchos nodos se el libro y la ok y la ok en la ok y el ¿Cómo está? ¿Túny Eraclí? ¿Túny Eraclí? ¿Túny Eraclí lo trabicicaron y tu último calóndio? No, no trabicaron, ¡autocotó schne! ¿No? ¿에én autos con? ¿Yo me le le dices ahora? ¿Tú? ¿Cómo te viene tu colpo? ¿Ele quieres que tu me es la gana, Iván? ¡O, hai. ¿Tú? ¿Te pésas a Iván? ¡Cájate ahora! ¡Quién, Iván! ¡Dia Barri! ¡Staamu! ¡Sara αυτá! ¡Basta, Có! ¡Os tres, los tresvertedos, ponen al mes óleo ¡Mesa y keis 25 de suene! ¿Qué es eso? que se hayan a ellos que se hayan en la vuelta que se hayanlo en lunes que se hayanlo en el primer lugar como se paga en el siguiente y si se hayanlo en el primer lugar y si se hayanlo en la cúpella ... ... ... ... ... ... ... ... solo a las santas los miembros El 1928-15. Y con problema alcoholismo. ¿Qué le ha ido para hacer que la gente se rara? Es un acoso. Lo vamos en el gimnasario. Por ejemplo. Se es un caliente de lucho pepamento, para que se haya hidrato, para que se abraza el ritmo de incl widow acoso. Pero yo con el alcoholismo, la primera semana se sabe que no hay cada mes kingdom. Dau que es lo quegino. Nada, se laоминаes. E o que es lo que nos espero que es. Es un poco, si te le ses mis juntos Aún le llené los tres, dicen que es un tresor Quim a, y le llené, a ti me llené No, siempre. Qué aprende, ya no, si... Cuando llegaron las preguntas de los tresoros cuando llegaron los tresoros y les dijo que es un tresoroso Zoros, y le dieron a tener algo Y si le dieron los tresoros Y si le dieron los tresoros que si es un tresoros Y si se creas que es el tresoros ¡Gracias! S重arante y el cuadroucem de la zulera, que se ha que el rastro. Es un rastro. Ahora, los perdedores, dicen que para ganarse el Pauk, es como si fue un pequeño que ganarse el survivr. Alcópec, le dice el Pauk, 6.91. Pero, diciendo con el Carao, lo dijo que no tiene coger el Cranes. Les digo hoy, en el medio del mes de base, si te vendo como tiene el Cranes. Tien gücara eu hago lo que... Y claro se te hace matar ��se por quién har BIEN Sí, donde me trage Coy amarillo hademos a peces mr. 돈 Ace x Sin duda es que se lo puede, pero no lo puede. Es fadito, no lo puede. Es muy duro. ¿Dale? ¿Dale? ¿Dale entre? ¿Qué tío? ¿Dale? ¿Dale? Ese es un gran, no lo lang. ¿Dale otro? Primero, ¿dale? Si, tu te hablo. ¿Nos voy a dejar un café? ¿De verdad? ¿Nero? $2,310 90 90 90 90 Y tiene café del Pañuelo Tu pone el muslo ¿Puede lo He sumirizais? No, vamos a jugar el vino Es como el Iván y es un asfavorjoso Ya, ya se sin omverte Tu pasa está Ese una lesión Sí, sí es y una me riqueza Ese me pongo, tengo el musla A mí no me pongo Ese no me pongo Ese es el juguero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si, 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 si. No, no, no. Buenas tardes y la gente en eso si te decía y le voy a ser y le voy a ser pero no soy yo ahora es que y le voy a ser y le voy a ser y le voy a ser y me lo he ya los niños Yo ya lo que soy. Y otros amigos, los niños, en un edificio ya se comienzo en la vida, que se comienzo y con el colegio, ya se comienzo que mi niño. Es verdad, claro que hay que hacer el papi. Para una auto-pero. Ves bien, se ruso. Bueno, le quiero hacer una pregunta. Me sorprende. Me sorprende. Yo, por favor, no quiero ir al plan a la Cilaleas, pero no quiero ir a la Cilaleas. Quiero ir a la Cilaleas y me sorprende. Y se me sorprende, donde está el plan a la Cilaleas y el plan. Y el plan de la Cilaleas y la Cilaleas. ¿Y ejes el suerido? ¿Quién la pregunta? ¿Tienes de nuevo con elestar de los sindicatos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? El doctor Hares, si es el su uso hidrolodio. ¿Por qué te llamaba? Te enseñaste en el sistema. ¿Quién el sudejo con él? Y me traes una carta Esto no es bien ¿Por qué me ha hecho esto? Eres 37 años, eres un émpyros Tu vayas un hípopto Lo que ha hecho, ha hecho un penalti, ha hecho una carta He hecho dos psicológicos en érgeos En un crínsimo match ¿Tú vayas un hípopto? No me ha hecho bien O sea, como el dedo que me ha hecho un penalti No me ha hecho bien O sea, no me ha hecho un poco Ego te decía esto, que este es un penalti Que si es un penalti, hay 6-7 penalti Que se van a hacer una alfa-ethique Y hay unos 5-6, que no tienen que el poder Están en el roste, desde el alfa-ethique A veces los penalti, seguramente, pueden hacerle O sea, es un penalti O sea, es un penalti Para mí, es un penalti Es un penalti, si es un penalti Si es un penalti, por eso leas E, sí, no Es un penalti 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 Upper Es un penalti Phase La verdad es verdad La perfecta m' Mekragion gracias Mi siento mucho. Antes siempre erlebt algo Y me mira El Particularly mijalspoy El propio tipo El ale Hay más enfermeres No hablo M come Ol процесс Covid pero no se lo está ¿Stefanara? ¿Pero intento? La verdad es que yo soy ¡Ela tu taberno, ¿qué es? ¿De qué eres tú? ¿Y tú eres un hombre? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Y si lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? tanto tiempo En 1996 el padre era mi padre tenía que ser quien le mal en un auto y que estaba en auto la venda es clube purcia no mientras las gallinas Né, no, así eso está. Pues sí, está en el baile del JET. Es decir, en 3 mil mil millones de millones de dólares. ¿Qué es lo que más te hiciste? Né, ahí está en el baile. Sí, en la distancia estaba en la costa con los kilómetros. Si es el baile, sí, lo iba a montar. Se lo hiciste, tenía quien ya en el baile. ¡Vame 4, 800 metros más leemos el weight. ¡En el baile lo hiciste! Eseo le hizo 68, bien igual que hiciste. Después de haber visto él ayer con una búsqueda de ayer en 200 álcool Sí, hablaba de gente ya el 4 veces de la zona no, el 9, el al 5 Entonces volviste una mañana que dije para el negocio y me dijo que ahora te quedan Le que me ayer y me dijo que las 5 horas Fueguimos aquí mismo salmón, me me dijo que nos quedamos bien El mes novices se están bajando y deslizando un gran mismo año. Los certificationes están bajando y deslizando mejor usado. ¿Z 모és rostos y deslizando de la más? Cuando me vengo a detención y deslizando la carnaval. ¡Gracias, y deslizando la carnaval! ¡Gracias, que vengo a ver 1 entonces!! ¡Chuckias, que vengo a ver 2 y 2 ir más! ¡Llizando! Lalas su pinta de revistas, pero en 3 meses después lo vimos. ¡La carnaval es! ¡No me atras! ¡Das escritó! ¡No me atras! tiene 2 millones de millones de músiquillas ¿Eran pánohas y están xyló? ¿Y tienden a las puertas? Los tienden a su casa y luego quedó en solo y estaba en el celo ¿Eran que se quedaron en el que hayan? ¿Puían los dedos a la escena? ¿Eran de las puertas? ¿Puían las puertas? Pero pasan los vehículos ¿Que se bajaron? Y me cagó en el momento Y los carteros de suena. No, no, no lo Gendoo vamos al final la F Además Punto GT 4800 conseguir el Pezzonolito el Punto GT entonces fue el número uno ¿Poio elegías? ¿Poio la Gend voyage? ¿Poio la Gendoy? ¿Poio la Gendoy mini-Elección de 130 Lygica ¿Poio 18? ¿O ? ¿No es 14 1.360 136 1.36 1.000 kil . 7.9 100 16 a ¿Poio? ¿Poio? ¡Gracias por ver! 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 ! ! ! ! ! ! ! ! ¿Por qué Mystery Technet Mujer? ¿Por qué 괜찮아 que ven El Fanion ¿por qué no? No lo sé, no lo sé. Yo tengo que pedir, para que no lo no le sigue. También como Brand Name... Escúo. Escúo. Escúo, es así... E,��és llígo y, por qué le voy a pegar. Exacto que, por qué le voy a pegar. Es así... E, a mí pique el que salga es la Gávaros. Es así... Es así... Ahí... Pues es así... Sí. Sí... E, puede pegar tú y primero que sacase. Eso es lo que... E, no. Sí... No, sí... No, sí... No, sí... No, sí... No, si yo... Es así... Eso es lo que es lo que dice. ¡M설amente! ¡Cas solo, mi amor! ¡Con suerte que señoras a ti! ¡Con suerte que señoras a ti! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Puedo! ¿Puedo hablar sin el enojamiento? ¡Ah! ¡100%! ¡Gracias a ti! ¡Si te hablandaje de para los demás! ¡Clape! 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 ¡A, sí, eso sí! ¡Ah, no, se probó! ¡Gracias a otra vez que tragué su libro! ¡No! Sí, sí, sí. Podemos hablar sobre la otra. ¿Qué le dices allí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Puede qué haces? No me he dicho, pero me he insistido con el señor el señor Corsixto, con el señor Corsixto, con el señor Corsixto. ¿Qué ha hecho? O que si le damos el PERO. 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 O SABOSE muñebre es el PERO. O GRIGORES es un pará dramático. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y voy a decirle como es. La hora es una y mire. Si aún no se acudió con cuidado, escucha con cuidado el mensaje que se acudió. Sí, sí. Tenemos escuchado por muchos pípes. Una, pero nos estamos. Herb. Para los que acudió, pípes herb. Se acudió con las circunstancias de tigar, sin que se acudió. Ahora, para el tristado y slim. Fcan. La farmacía Apo tivican. Fica. Pinas. Érchedeion deliveras. Verso or deliveras.gr Y catévasse lo más eύκριo app Y padece lo que queráis Me apoklistikas progues Peenaz. Deliveraz. 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 El helenico online delivery. En la siguiente lakúva Stripsate. Dexar. ¡Va en la mortisera! En 2 metros. Clisdí. Estrofí. Dexar. En 15 metros. Stop. Peñece. Con pabadi. Me próbata. Uf, para tríca. Y me lo dijo, mi hermano, me lo dijo. Go the other way. Aguay. Aguay. Aguay y fuga. 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 No, 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 no. Ναι. Καλός ή κακός, είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός, αθλητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Πρόσεξε, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Δηλαδή, ψυπνά ένας Αυστριακός, που είναι το πρωί να πω και γουσάρει τα σπορ. Κάτσα να μπω στο Ιντερνετ να δω τι γίνεται. Δηλαδή, Ολυμπιακό, στο πόλο γυναικών, τελικούς. Στο πόλο ανδρών, τελικούς. Στο μπάσκετ, στο Final Four. Στο, ξέρω, στο Champions League, στους ο Μίλου, στο ποδόσφαιρο. Στο βόλεϊ το ίδιο. Έχει και στις γυναίκες και στους άντρες. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος σύλλογος, με αυτό το όνομα, στην Ευρώπη, που να είναι σε τόσα αθλήματα. Στο πόλο γυναίκες και στους ολυμπιακούς. Έπειτα κάτι άλλο, ρε φίλε, τώρα τελώς διαφορετικό. Για πάμε. Πόσο πήρε το Βέντο ή το άλλος το 90. Πεντέμισι εκατομμύρια. Ποιοι λεφτά βγάζανε οι αντιπροσωπές, ρε φίλε. Πολλά λεφτά. Κουτουρού λεφτά. Και ξυλώνανε, ρε κοντήσεων, ξυλώνανε ζάντης και τα πουλούσαν εξτρά. Τώρα το αντίστοιχο Φέντο το παίρνεις με 12.000, ρε. Τόσο, τόσο. Και τότε έδωσες σε ευρώ, 16.500 ευρώ για να πάρεις το Βέντο. Ναι. Το Βέντο. Τι λεφτά, τι βγάζανε οι αντιπροσωπές. Βγάζανε σου λέω και τα ξυλώνανε τα στάνδαρ και τα πουλούσαν εξτρά. Γιατί και τώρα τι κάνουν το ίδιο πράγμα. Ως ανταγωνισμός είναι. Έγινε πολύ μεγάλο σανταγωνισμός. Θα πεις αυτό το πράγμα. Έγινε φίλε. Ο Αριανάρα τι λέει. Ο Αριανάρα πάμε κατά διαόλου. Δεν. Δεν άστο. Μην το συζητάς καθόλου. Ό,τι ξέρεις ξέρω. Για πλάκα θα βγει δεύτερο. Και εγώ αυτό σου λέω. Για πλάκα θα βγει δεύτερο. Αν ό,τι βλέπεις βλέπω. Και στον ίμα θα βγει ο Απόλλωνας να το δείτε. Ναι. Ναι. Δηλαδή όταν έρχονται εγώ πιστεύω να πούμε Σαββατοκύριακο για να παίξουν οι παίξτες. Λέει πάλι θα παίξουμε ρεγάμωτο. Πάλλη θα παίξουμε. Ναι. Πάλλη. Πάλλη θα παίξουμε. Έγινε φιλαράκι. Έντεκα αγωνιστικές έχει. Ναι. Άντε. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Αυσιόδοξος. Αυσιόδοξος είναι. Μ' αρέσει μεν. Εγώ σου είπα. Η τρίτη θα περάσει λαμία. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Εδώ είναι ο Γιάνναρος. Δεν μου λέτε να σας κάνω έτσι. Άντε ρε μένα θα με χαιρετίσεις τώρα ή θα φύγω. Τι θα γίνει. Καλημέρα κύριε Στέφανη. Να κύριε κιόλα. Πάει το Στεφανάκο. Στεφανάκο που επιτρέπει να σε λέω Στεφανάκο. Να ρωτήσω ρε παιδιά λίγο άσχετο τώρα. Ναι. Από την έξοδο εκεί σε Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την άλλη έξοδο που είναι για το πανόραμα. Τριαντρία πανόραμα. Ναι. Δεν μου λέτε άμα βάλω 286 άλογα σε σειρά φτάνω ναι. Σόπα ρε μεγάλη. Από ποια άντρια κωνσταντινοπολίτικα να φύγεις για πανόραμα ή να φύγεις δυτικά. Πού θες να πας. Για πανόραμα να φύγεις. Ανατολικά κι άλλο να φύγεις. Δηλαδή εκεί είναι η ένατη έξοδος στο περιφερειακό και η δέκατη. Αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είσαι ναι. Ναι για το πανόραμα. 286 άλογα τα είναι καλά άμα πας ανατολικά. Δηλαδή πως είναι καλά. 286 άλογα τα μόνα τους ή μια 740. 740 ράβη καταθέλλω. Μια 740 δεν πιάνει και πόλη 4 μέτρα το πόλη. Ναι αλλά πως πάει. Πως πάει όμως. Ναι πως πάει. Μπορεί να έχει κυπτάω να έχει... Με τόσα άλογα τα στην 740. Με το δεξί χερένα κατέβει σφραπές στα 210. 210. Ε βέβαια. Στα 250 έχει κόφτη όμως από ό,τι ξέρω. Εγώ κόφτη. Εντάξει και τι να λέει που έχει κόφτη. Εντάξει μήνει ένας φίλος μου. Δεν μου λέτε κύριε Ναυτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Τώρα που είπατε για την ομάδα της καρδιάς σας. Συνθυμήθηκα. Ναι. Ξέρετε μετά το μάτσο ο κύριος Γυαλιάς με το διαιτητή. Ναι. Πήγανε σε γνωστή ταβέρνα σε ομώνυμο χωριό. Καλός ήταν ο διαιτητής. Ωραίος ο διαιτητής. Και τον είπε και η Μπατάρτς. Δηλαδή. Ο Ηλίας η Μπατάρτς. Ναι. Και τον είπε δεν τρέπεσε ρε. Είχαμε ένα γαμπρό εδώ στο χωριό. Ναι. Είναι ένα χωριό η Χαλία λέγεται αυτό. Σε μια γαλά λέει έτσι σφήριξες λέει. Και κόκκινη κάρτα στον Ταυλαρίδη. Ε δεν γίνονται αυτά. Την έψαχνε ρε φίλε ο Ταυλαρίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν πιστεύω κύριε. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ ότι ένας παίκτης του Βελληνικούς και τις αξίες του κυρίου Ταυλαρίδη και με την πύρα που διακατέχεται και με την εμπειρία του σε καλυφό προτάθημα νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Α. Άτυχο γεγονός δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω ρε παιδί. Ήταν στιγμίως εξνευρισμών. Όπως δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά. Όπως δεν υιοθετώ κύριε Ραπτόπουλε ότι ο Χάπελ απεβίωσε νέτη 1992 σε ηλικία 67. Περάσανε 25 χρόνια και στο ποδοσφαιρικό στερεώμα το μόνον άνθρωπο που θυμόμαστε από την Αυστρία που ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο ήταν ο Αντζέντης Πασκάλης Παπαδόπουλος. Ο Αντζέντης ε. Ναι Πασκουάλ Παπαδόπουλος. Έλα. Αυτός ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που δήλωνε έδρα Αυστρία. Μάλιστα. Μεγάλη μαναντζεράρα. Ναι. Μεγάλη μαναντζεράρα και αυτά λένε τα ποδοσφαιρικά αγρόμενα κύριε Ραπτόπουλε δεν ξέρω πού τίποτα άλλο. Το μόνο που ξέρω είχα δει ένα έργο με τον Τζάκωνα που έλεγε έξι χρόνια στο δημοτικό, έξι χρόνια στο δημονάσιο. Δεν του βγήναν έξι χρόνια του περισσεύανε. Και πού τα πήγε. Να χαρώ εγώ ρε φίλε. Εγώ σε ήθελα τώρα που πήρες αφού είπες τα δικά σου. Άκουζες σε μεγάλο αθλητικό ραδιόφωνο των Αθηνών. Ότι ο Σερ Τάκης Λεμονής πάει για το δεύτερο τάπλου στην προπονητική του καριέρα. Αυτό είναι το ένα. Ρε φίλε το πιστεύεις. Βεβαίως γιατί να μην το πιστεύω κύριε Ραπτόπουλε. Βεβαίως δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚΚΙ τον Παναθηναϊκό σε φόρμα τον πάω ξεάνοδο. Με αυτό το χάλι χωρίς προπονητή. Με το λεμονί. Με διαιτησία 50-50 που μπορεί να την πάρει και ο Τίγρης. Θα πάρει σκύπελο φέτος. Η ΑΕΚΙ είναι πάρει σκύπελο φέτος. Αυτοκτονείστε όλοι οι υπόλοιποι. Είναι σαν να παίζει τάπλου ο Κυρσάβας με τον κύριο Νίκο. Και να έρθει μία μέρα ο Κυρσάβας με δεμένο το ένα τομάδι και δεμένο το ένα χέρι. Και να τον παίζει με το ένα χέρι κύριε Ραπτόπουλε. Τι λέτε ρε. Μα τι λέω κύριε Ραπτόπουλε. Πήρε τέσσερα πρωταθλήματα. Πήρε σαν ποδοσφαιριστής της μεγάλης δαφνότησης που κομμένης ομάδος. Ναι. Παρακτρέπιστε κύριε. Παρακτρέπιστε. Και ένα τάπλου το 81. Συγγνώμη. Δαφνόστεφανωμένη. Το παίρνω πίσω. Παίρνω. Δεν το τίποτα. Έτσι γιατί είμαι και υπάλληλος παίρνω και ένα μωσό. Μη σας ακούσε ο Κυρσάβας. Όχι τρώμε και ένα ψωμί. Είναι και γλυκό το ψωμί που τρώμε. Έτσι τέσσερα πρωταθλήματα. Ένα τάπλ το 81. Τέσσερα πρωταθλήματα σαν προπονητής και ένα τάπλ κύριε Ραφτόπουλο και ένα super cap. Δηλαδή γιατί να μην πάρει και ένα δεύτερο τάπλ. Γιατί δεν είναι η ώρα του να το πάρει. Γιατί οι άλλοι φορμαρισμένοι. Γιατί αυτός είναι δε φορμέ. Γιατί αυτός ξεπούλησε. Γιατί αυτός κάνει φύνης κακό. Γιατί δεν είναι η προπονητή. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. y el pílpida para pános, se fonoce a esto y el maighez de San Brigović nos dice que tiene que hacer algo para pános y el pílpida para pános que puede hacer la diferencia se trafizan a este su pílpida y de que no hayan el siguiente mía y lees que pongo sin el de refor y el proponitivo es muy alto y el tipo es muy alto pero es una apesiódoxia ¡Sanágines de Kémbrios! ¡Braso! ¡Sanágines de Kémbrios! ¡Auto fobás! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver el video!